Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Coupon Inteligente. Estamos dentro de la tienda de Walgreens y va a ser para dejarles unos planes de compra para realizar con el perk digital que tenemos de gasta $35 recibe $10 en Walgreens Cash. Este perk no permite que paguemos con puntos, así que estas ofertas no se pueden pagar con puntos o con Walgreens Cash, como ustedes lo conozcan. La primera idea sería la siguiente. Quedó un poquito cara, chicos, pero es una buena idea de compra considerando que los productos que les puse en las otras ideas de compra posiblemente ya estén agotados ya que son productos que nos estaban quedando gratis, así que esta sería una muy buena opción. Para empezar, estaríamos comprando tres shampoos del Pantene que están en promoción. Compra tres, recibe $5 en un Register Reward y para estos tenemos cupón digital de $5 de descuento en la compra de tres. Yo nada más voy a poner los productos en el carrito para que ustedes se den una idea de cómo serviría su compra ya que yo ya realicé mi compra de gasta $35 recibe $10 y ya hay video en el canal. Los siguientes que estaríamos comprando van a ser detergente y van a ser de los productos que están en especial de el Gain en $9.99, ¿ok? Estos están en $9.99, compra dos productos, recibe $4 en un Register Reward. También está incluido el suavizante y los Gain Flanks igual de $9.99. Aquí me vine a esta tienda porque pensé que había para aparecer solamente hay detergente. No hay ni los Gain Flanks de $9.99 ni el suavizante de $9.99, pero sí está por acá la etiqueta. Ah, no, vean, sí hay uno. Sí hay un suavizante de $9.99. Ok, es este el suavizante, lo vamos a estar poniendo en el carrito. Un suavizante y un detergente de $9.99. Aquí nos va a faltar dos centavos para llegar a los $35. Ustedes pueden estar agregando un dulcecito de los de $0.33 que están cerca de la caja registradora para llegar a los $35, ¿ok? Aquí son $15 de los shampoos del Pantene y son $19.98 de lo que es los productos del Gain, dándonos un total de $34.98 en todos estos productos. Vean, vamos a hacerles la cuenta. Son $19.98 en los productos Gain, más $15, son $34.98. Van a agregarse un dulcecito de mínimo $0.33 que están por la caja o sino de $1. Su compra subiría $35.31 y ya estaría listo para que se nos aplique el perk. Aquí vamos a estar descontando $5 en cupones del Pantene y $4 en cupones del Gain. Les van a quedar a pagar $26.31, pero les van a regresar $10 por gastar $35, $5 por la oferta del Pantene y $4 por la oferta del Gain. Cagando la compra por $7.31, lo cual se me hace a mí perfecto porque no estaríamos pagando ahora sí que ni lo de una botella de los productos Gain. Si dividimos esto entre los cinco productos que llevamos, nos queda por $1.46 cada producto. La siguiente idea de compra sería igual comprando tres shampoos Pantene que están en $5. Compra tres, recibe cinco. Y utilizando el cupón de cinco en tres, ahorita les voy a mostrar todos los cupones, chicos. Y estaríamos agregando cuatro productos del Oral-B, de los que están por el precio de $3. Compra cuatro, recibe seis. Y tenemos cupón digital de $6. Vean, aquí en esta tienda todavía dejaron cuatro cepillos para que yo les hiciera, creo, la muestra de esto. Vean, aquí está. Si no encuentran cepillos, se pueden llevar pastas de dientes. No sé si hay de tres, pero las más económicas son de $3.50. La compra les quedaría un poquito más costosa, pero la podrían aprovechar de esa manera. Lo siguiente que nos llevaríamos serían los productos del Colgate que están por el precio de $4.50. Compra dos, recibe tres. Y tenemos cupón digital de $5. Esto sería prácticamente lo mismo que yo realicé, pero en lugar de el All Spice, llevarían Pantene. Ya que hubo personas que me dijeron que ellos no tenían el cupón del All Spice. En estos productos llevamos un total de $37. Llevamos $9 de las pastas de dientes, $15 de los shampoos y $12 de los cepillos de dientes. Híjole, mentí. Son $36. Y en cupones llevamos un total de $16 en cupones, quedándonos a pagar la cantidad de $20. Aquí nos van a estar regresando $10 en Walgans Cash. Nos van a regresar $5 por la compra del Pantene. $6 por la compra del Oral-B y $3 por la compra del Colgate. Haciendo esta compra completamente gratis y con ganancia de $4. Pero si ustedes lo que están necesitando es detergente, igual combinarían la oferta del Oral-B y la del Colgate con la oferta del Gain. Nuevamente, repito, se me hace que es una muy buena compra. Y combinándolo con los productos de higiene bucal, nos queda buenísima. Aunque es un poquito más a gastar, pero igual queda buena. Aquí la compra se vería más o menos. Aquí sí, el pasillo del detergente está ocupado o con más gente. Así que bueno, ya puse los dos productos del Gain. Tendríamos cuatro productos del Oral-B, dos productos de Gain de $9.99 y dos pastas de dientes. Aquí en estos productos que estamos llevando, son $19.98 del Gain. Perdón chicos, ando un poco enferma. Así que me escuchan mi garras, pero de vez en cuando. Son $19.98 en los productos de Gain. $12.98 en los productos del Gain. $12 en los productos del Oral-B. Y $9 en los productos del Colgate. Aquí nos estamos pasando y de hecho, llegamos a lo que son $40 dólares. En caso de que ustedes tengan un perk de gasta 40, reciben, recibe 9. Creo que si es gasta 40, recibe 9. Gasta 35 y recibe 10 de la aplicación. Su compra sería de esta manera. Llevaríamos un total de cupones de $15 dólares. Les quedaría pagar $25 dólares y $98 centavos por esta compra. Pero les regresarían $10 por gastar $35. Les regresarían $4 por la oferta del Gain. Les estarían regresando $6 por la oferta del Oral-B. Y $3 dólares por la oferta del Colgate. Quedando la compra por $2 dólares y $98 centavos. Pero si tienen el perk de gasta 40, recibe 9. Les quedaría gratis y con ganancia de $6 dólares y $2 centavos. La cual también sería una excelente compra. Y por último, chicos, les tengo una idea de compra en la que no van a utilizar cupones. Y les convendría solamente si tienen catalinas. Les voy a dar una idea comprando productos 3M. Pero si quieren otros shampoos, pueden llevarse otros que son calificantes. Lo que es el shampoo del 3M, el Dove, el Dove. 3M Dove, suave y el Love Beauty and Planet. Están en especial. En gasta $25, recibe un Register Reward de $10 dólares. Vean aquí dice. Al parecer yo creo que es igual que la promoción de los desodorantes. Porque dice, participantes productos del Dove, Decree, Axe, Smith, Shea Moisture, 3M, Suave o Love Beauty and Planet. Gasta $25, recibe $10. Entonces, para estos productos no tendríamos cupones. Se llevarían 4 shampoos. De estos de $6.99. Van a pagar 3 en $6.99. Y van a pagar 2 en $6.99. Y van a pagar 2 en $3.49. Y aquí nos dan como un total de $21 dólares y centavos. $20 dólares y $96 centavos. Y se estarían llevando un shampoo del Dove de $4.99. Parte de la misma oferta. Para estos, para ninguno tenemos cupón. Chequen para ver si ustedes tuvieran algún cupón de los que dicen Only For You. Y van a decir, Liz, no tenemos cupones. Entonces, ¿para qué la pones, verdad? Bueno, esta oferta aún sin cupones queda súper buena. Si tienen cupones les va a quedar mejor. De los shampoos, el 3M son $20.96. Más $4.99. De el Dove son $25.95. Yo esto lo estaría combinando con la oferta del Oral-B. Que son los productos que nos quedan gratis. Que están en $3. Compra 4. Recibe 6. Que nos da un total de $12. Serían por todos los productos $37.95. El único cupón que utilizaríamos sería el de $6.00. De descuento a una compra de cuatro productos del Oral-B. Que andamos a pagar $31.95. Repito, esta oferta yo la recomiendo solo si tienen catalinas. Para que no paguen tanto de su bolsa. Porque nos quedan a pagar $31.95 más impuestos. Pero nos regresarían $10 por la oferta del shampoo. $10.00 por el perk de gasta. $35.00 recibe $10.00. Y nos regresarían los $6.00 por la oferta de los cepillos de dientes. En Fetch Rewards sigue el reembolso de $2.00 cuando gastas $15.00 en productos del cabello. Lo cual haría la compra por $3.95 por 5 shampoos y 4 cepillos de dientes. Que son un total de nueve productos haciendo cada producto por $0.00 por $0.00 por $0.00 por $0.00. Este es el cupón de $2.00 para el suavizante. Se ve prácticamente igual que el del detergente. Pero este es solamente para el suavizante. Y de hecho nos aparece el suavizante en la parte de abajo. Solamente para este de 90 onzas. Porque hay otro suavitel del Gain que también está de $9.99. Pero el cupón califica solo para este. Que es exactamente como el que les mostré en el video. Y déjenme ver que foto me falta. Creo que son todas las fotos. No, nos falta la foto de lo que es el Oral-B. Que sería este. Y nos falta la foto del colgate. Que sería esta otra de acá. Así que prácticamente ya les mostré todo. El perk digital que les menciono se ve de esta manera. Si ustedes no quieren llevarse Pantene. Se pueden llevar Head & Shoulders. Que siguen en promoción en $6.00 comprados. Recibe $4.00. Su matemática sí se les afectaría un poquito. Pero la pueden ir ajustando. Y para estos hay cupón de $3.00 en $2.00. Igual prácticamente sería lo mismo. Porque este nos regresa $4.00. Y el Pantene nos regresa lo que son $5.00. Nada más que caso en menos productos. Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué tal les pareció este video? Igual si ustedes lo que necesitan son Coca-Cola. Chicos podrían estar combinando cualquiera de estas ofertas. Con las Coca-Cola. Que yo no las vi anunciadas en el circular en Walgreens. Pero las Coca-Cola en Walgreens. Esta semana están $3.00 por $12.99. Lo cual se me hace una buena oferta. Si ustedes no tienen Kroger. Por ejemplo que están las odas muy bien ahorita esta semana. O Big Lots que fue donde estuvimos también aprovechando las Coca-Colas a un super precio. Las vi marcadas en la tienda en la mañana, el domingo. Y vi que estaban en $2.99 los productos Coca-Cola. Así que si ustedes quieren productos Coca-Cola. Podrían agregar por ejemplo. Tres Coca-Cola de $12.99. Quizás los productos del Oral-B y del Colgate. Para que su compra les quede mejor. Ya que para la Coca-Cola no hay cupones. Pero esto ahora sí que cuando hay perk. Es un sinfín de ideas. Si ustedes tienen algún perk de papel. Como el de gasta $25.00 recibe $7.00. O el de gasta $40.00 recibe $9.00. Podrían estarlos combinando. Nada más ajustando su matemática a $40.00. Para los que tengan el de $40.00. Y la mayoría de sus compras. Les estaría quedando gratis y con ganancia. Ahora sí como siempre. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.